¿Sabes una cosa? Cuando usted no se ha metido en la palabra, bendito nuestro Dios, cuando usted se mete en la palabra, aleluya, todas estas cosas, aleluya, que son sacro en su vida, a mí ya son rotas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tu bicho, ¿cómo dice? Para no pecar contra ti. ¡Wow! Bendito nuestro Dios, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Número 2, la palabra lo librará de su aflicción. Yo quiero decirle, en este día, Dios no quiere que tú sufras en esta tierra. Dilele a la mano que está a su lado, levántalo, levántalo, dilo, aleluya, Dios no quiere que tú sufras. Salmo 119, 11 del siglo 50, dice, esta es mi consuelo, en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Cuanto a la mala Dios, aleluya, bendito nuestro Dios, que en la misma palabra, la razón por qué a mí se metía en la palabra, era porque cuando estaba afligido, aleluya, él tenía palabra básica, a lo mejor que le ayudaba en su aflicción. ¡Praise Dios! ¡Usted está solo! ¡Aleluya! ¿Quién es soledad? ¡Búscalo en la palabra! ¡Bendito nuestro Dios! Número 3, la palabra le traía paz a su mente. ¡Oh, mi alma, te alaba, te glorifica! Aleluya, voy a decir algo y no se sienta mal los que toman estos medicamentos, escúchame bien lo que les voy a decir. Aquellos que tienen la sangre de Cristo en su vida, no deben de estar tomando pastillas de depresión. ¡Aleluya! Aquellos que tienen a Cristo en su vida, completamente, no deben de estar tomando pastillas para acostarse a dormir. ¡Se fueron los amén! ¡Aleluya! ¡Se fueron los amén! ¿Por qué? ¡Aleluya! El bendito nuestro Dios, salvo 119, 165, dice, ¡Muchas paz tienen los que aman tu ley! ¡Y no hay para ellos tropiezo! ¡Alamo a Dios! ¡La paz de Dios está en nosotros! ¡Aleluya! ¿Cómo yo voy a estar? ¡Aleluya! ¡Mar! No está bien, escúchame bien lo que les voy a decir. No se sienta mal lo que les voy a decir. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por más las situaciones que están en la iglesia, yo me encuesto bien. ¿Cuánto alaba Dios? Yo no sé si rompo. ¡Aleluya! Pero por lo menos, ¡Aleluya! Me encuesto y me encuesto bien. ¿Cuánto alaba Dios? ¡Aleluya! Porque yo puedo descansar al Dios que en el día de mañana me va a regalar la situación como quiera. ¡Aleluya! ¡Bendito nuestro Dios! ¡Aleluya! 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 Ponte a buscar la palabra. Por lo normal, ¡Aleluya! Nosotros sabemos que cuando abrimos la Escritura, para poder leer, ¡Aleluya! Lo primero que no da es el sueño. ¡Uuuh! ¡Ay, Señor! ¿Qué es esto? Deja terminar el capítulo, Señor. ¡Bendito nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero se vean, se ponen, se sientan en el televisor toda la noche, en ley, 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 en ley, 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 show. ¡Bendito nuestro Dios! ¡Aleluya! Entonces dicen, ¡Aleluya! ¡No dormí nada anoche! ¡Bendito nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡I sleep well! ¡Thank you, Lord! ¡I sleep well! ¡Blessed name of Jesus! David estaba practicando lo que podemos, ¡Aleluya! Podemos en Cristo. Porque Cristo amaba también la Palabra. Cuando Cristo fue tentado por Satanás, Él no cantó, Él no habló en lengua, hoy bailó en el Espíritu, sino Él citó la Palabra de Dios. ¡Aleluya! Él no se puso de decir nada más, pero con un momentito, deja buscar, pero con un momentito, deja buscar gente. Deja buscar el pastor para que ore. Por toda la mano de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando el enemigo decía, por lo menos la Palabra dice, dice, Aleluya, Cristo dice, pero también dice lo que dice, porque Aleluya, el enemigo lo corcía, bendito nuestro Dios, pero Cristo lo arregló, cuando la mano de Dios, ¡Aleluya! Citaba la Palabra para que el enemigo entendiera, Aleluya, que no se estaba al bendito nuestro Dios, entrando con cualquier persona, aunque Satanás conocía quién era Jesús. Cuando la mano de Dios. Lo único que estaba Satanás atacando, es que, la parte humana de Cristo, en el cielo no pudo vener, pero en el momento cuando se hizo hombre, bendito nuestro Dios, Aleluya, el enemigo trató, Aleluya, de atacar su humanidad, bendito nuestro Dios, Aleluya, como Él lo hace hoy en día. Pero si usted tiene la Palabra acertada en su vida, si usted ha estudiado, Aleluya, la Escritura, y sabe lo que dice la Palabra, el enemigo vendrá y tendrá, dejará y tardará de torcer la Palabra, pero usted sabe cómo es la Palabra. Aleluya. Hay que tener seguridad de la Palabra, hermanos. ¿Podemos decir que tenemos, tenemos la Palabra en nuestros corazones? ¿Que en ella, ¿encontramos la paz de nuestras vidas? ¿Podemos decir que en la Palabra encontramos el consuelo de nuestras aflicciones? ¿Cuándo lo pueden decir? Aleluya. Cuando a mí se me... Mire, hermano, Aleluya, cuando hay gente... Yo no sé si a ustedes les sucede esto, les sucede. Cuando hay personas que están hablando de la Palabra y me choca el Espíritu, Aleluya, espérate un momentito, deje a la Escritura, a ver lo que dice la Escritura. Porque fuera que la gente, por su... Mire, hermano, su interpretación privada, Aleluya, se confunda en ellos mismos, Aleluya, y dice algo antibíblico, Aleluya, es mejor que usted entienda que usted se tiene que defender con la Palabra de Dios, Aleluya, porque el que la quita y que le añade esta Palabra, hermano, dice el Arnipro de Revelación, Aleluya, que hay placas sobre su vida. Y almas que alabas se glorifica. Bendito nuestro Dios. Hay gente, hermanos, Aleluya, que dice, eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada, eso es lo que dice la Palabra. Mi hermano, Aleluya, gente que solamente saca pedacitos de la Palabra para poder decir, eso es lo que puedo, esto me gusta a mí. Con toda la Palabra de Dios. Bendito nuestro Dios. Si no, debemos tomar el consejo de David en Salmo 1, 2, que dice, ante la ley de Jehová está que, su dilicia, y en su ley medita de día y de noche. tenemos que aprender encontrar la delicia de la Palabra y meditar en ella día y noche. Entonces, verdaderamente, seremos bendecidos. Por Dios. Praise God. Aleluya. Yo sé que los hermanos que están estudiando en el Instituto, Aleluya, ahora se le está viendo la mente, Aleluya, y como que están amando mal la Palabra. Eso sucede cuando usted va y estudia la Escritura, bendito nuestro Dios. Como que, Aleluya, usted viene y dice, Aleluya, que a la verdad yo no sabía nada, pero ahora por lo menos estoy abriendo las llaves, abriendo, Aleluya, bendito nuestro Dios, Aleluya, la puerta del entendimiento, Aleluya, y Dios está revelando ciertas cosas que tú dices, a la verdad yo no lo sabía, y gracias a Dios porque estoy aquí, porque estoy aprendiendo la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es He, y voy a ser honesto porque no es para todo el mundo. Hola. Yo conocí una persona en nuestra iglesia, Aleluya, que decía cuando terminaba el libro de revelación en el último capítulo, venía donde el pastor y dice el pastor terminé la libro completa otra vez. Aleluya. Yeah, tercera vez que había terminado, Aleluya, la Escritura desde Génesis a revelación. Y mi pastor le dice, ¿y qué aprendiste? Porque hay gente que lo lea como una novela, hay una gente que lo lea como cualquier libro, bendito nuestro Dios, Aleluya. Yo quiero decirte, Aleluya, que quizás Dios cuando quiere revelarte algo, Aleluya, te hace parar en una palabra solamente, Aleluya, y cuando tú te pones a mirar esa palabra, Aleluya, tan profunda que es esa palabra, Aleluya, la mente se te explota de entendimiento, Aleluya, y tú te quedes maravillado solamente con una palabra y usted me quiere decir, Aleluya, que hay gente que le de Génesis y revelación y puede ver, Aleluya, la persona que lo haga, pero todavía no tiene entendimiento. bendito nuestro Dios número dos, otra cosa que David hacía para tener en su corazón conforme a Dios, le encantaba orar, le encantaba orar, este mensaje no le va a gustar a muchos, ¿sabes? bendito nuestro Dios, Aleluya, Aleluya, yo quiero dejar de entender que cuando ustedes, cuando ustedes, Aleluya, llegan al nivel de saber el secreto de la oración, escucha bien, la llave de la oración que Dios nos ha dado, Aleluya, usted se va a maravillar de lo que Dios va a hacer con su vida, la vista de usted se va a cambiar, el oído suyo va a cambiar, los pensamientos suyos va a cambiar, escucha bien, Aleluya, la manera que usted ve las situaciones va a cambiar, Aleluya, va a ser Cristo céntrico, Aleluya, va a ser poderoso, del poder, hermano, lleno del poder del Espíritu Santo, todas sus decisiones. Yo estoy hablando sobre cómo podemos llegar a saber qué es la voluntad de Dios, pues hago una cosa, usted tiene que hablar con Dios. Salmo 116, uno dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica, el versículo 2 dice, porque ha inclinado, esto me encanta a mí, ha inclinado a mí, su oído, invocare lo que por tanto en todos mis días. Escucha bien, yo no sé si usted entiende, Aleluya, que lo que David está diciendo, el sandista está diciendo, es que cuando él se pone a orar, Aleluya, él está diciendo a la gente que Dios inclina su oído para escuchar sus súplicas. wow, 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 oh my lord, yo, hay que que dice, Aleluya, que Dios es tieso, Aleluya, está sobre su trono, no se mueve, la palabra me dice, Aleluya, que inclina sus oídos para escuchar el clamor de su pueblo, cuando alama a Dios, Aleluya, cuando el pueblo clama, Aleluya, Dios inclina sus oídos para escuchar el clamor de su pueblo. mi Dios no es un Dios de yeso, mi Dios no es un Dios de metal, ni de, Aleluya, de madera, sino el Dios que yo decirlo, Aleluya, vive, Aleluya, él es existente, hermano, él es la única persona, Aleluya, que podemos decir que existió desde el principio del tiempo, Aleluya, y será después de todas estas cosas que se terminen. Aleluya, Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. My Lord, estos versículos nos indican el porqué David amaba a orar, porque Dios inclinaba su oído y escuchó su voz y su súplica. Aleluya, Aleluya, cuando nosotros aprendamos, hermanos, Aleluya, la validez de la oración, Aleluya, Aleluya, lo más lindo del asunto, hermanos, Aleluya, que hay gente que quieren siempre tocar, quieren siempre tocar las personas, pues yo quiero decirles, Aleluya, que mejor es la oración en secreto para que Dios lo haga público, Aleluya, sea que cuando usted da su tiempo a la oración, Aleluya, Dios te contesta en público. Aleluya, Dios me puede sanar sin que nadie me ponga la mano. Aleluya, Aleluya, Dios puede arreglar mi situación sin que alguien me lo diga que tengo un problema. Yo no necesito de alguien que me diga que yo tengo un problema, yo sé que tengo el problema, Aleluya, Aleluya, por lo menos yo sé que cuando yo ora, Señor, Dios me contesta y me dice la solución de mi situación. El amor de la oración que tenía David está basado en los beneficios de la oración a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? El hijo mío, bendito es nuestro Dios, Aleluya, está buscando Aleluya un trabajo, Aleluya, el policía, el un pernudo, Aleluya, pero quiere trabajar en Chesapeake y Suffolk, bendito es nuestro Dios. Aleluya, el pulso, y dice, I got a note from Chesapeake to come in and apply and I got a note from Suffolk, praise God, Aleluya. Y yo le dijo, which one gets paid more? I said, I don't know, but you know what, even more so, make sure that they both have the same benefits. Aleluya. O sea, que hay gente que tiene que entender que quieren tener un trabajo, quieren tener un trabajo de 20 pesos a la hora, Aleluya, pero que te vale que no tenga, que tenga un trabajo de 20 pesos a la hora, pero que no tenga beneficio. Y 10 de esos dólares tienen que ir para pagar los beneficios. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Amen? Entonces, la palabra me dice, Aleluya, que el amor de la oración que tenía David estaba...